El Adviento Y por eso el Evangelio dice que tenemos que estar prevenidos, que no nos tenemos que dormir Si vos te dormís estudiando, después vas al examen y te va mal Si vos entras a una cancha de fútbol dormido, el rival te mete un golcito y tenés que salir a remontar el partido Por eso es importante que estés quieto, que vivas tu fe con alegría Que en todo este tiempo del Adviento te prepares para el nacimiento de Jesús Para que se te agrande el corazón día a día y puedas enamorarte más de él Te mando un abrazo grandote y que Dios te bendiga por intercesión de la Virgen Se nos acerca el cumple de Jesús y hay que prepararse Como nos dice el Evangelio de hoy La historia que tenemos es de nuestro amigo Simón, del Club de Jesús Simón siempre dejaba todo para último momento Y esto le generaba algunos problemas en casa Demoraba horas para bañarse, para hacer los deberes, para ordenar juguetes Siempre agotaba la paciencia de su familia que tenía que pedirle 100 veces para que hiciera las cosas Llegó el cumple del mejor amigo de Simón y como de costumbre la mamá le pidió dos horas antes que se afrontara Pero Simón obviamente se quedó jugando hasta que se hizo la hora Entonces la mamá lo llevó así como estaba, sin bañarse con la ropa un poco sucia Cuando llegó el cumple, Simón vio que todos estaban bañados, perfumados y vestidos para la ocasión Todos habían dedicado tiempo en prepararse para el cumple Era un momento muy especial el celebrar con este amigo Pero Simón se perdió en otras cosas Él no estaba preparado Capaz que nunca lo pensaste, pero cuando tenemos un cumple El más importante es el cumpleañero Y mientras nos preparamos y ponemos más lindos y prolijos También nuestro corazón se prepara Se viene el cumple de Jesús y como dice el padre Marcelo Podemos distraernos con otras cosas Y capaz nos olvidamos que todos los amigos de Jesús celebramos su cumple Queda el desafío para todos de irnos preparando Y no solo bañarse y ponerse lindos Sino preparar el corazón ¿Qué cosas podemos hacer en este tiempo que nos deje cerquita, bien cerquita de Jesús? ¿Qué le gustará a Jesús que hagamos por él? Amigos de la palabra en voz A prepararse que en unos días celebramos juntos el nacimiento de nuestro gran amigo Así que a prepararse todos los amigos del Club de Jesús Para este día tan esperado y festejar con él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!